¿Qué es la reconstrucción? ¿Qué es la reconstrucción? Temporalmente el alumnado de docentes administrativos. Señor presidente, ¿por qué la unidad ejecutora, que es el Ministerio de Educación, no asume esa responsabilidad del plan de contingencia y traslada la responsabilidad a la institución educativa? Estamos a tres meses, señor presidente, y solamente se ha gastado un treinta y tantos por ciento del presupuesto. Treinta y cuatro punto uno por ciento. Esto demuestra, señor presidente, la ineficiencia en la ejecución del gasto y es preocupante. En el Valle de las Trancas, señor presidente, Vista Alegre, Nazca, la institución educativa 22642, Virgen del Carmen, cuenta con internet gracias a los padres de familia. Sin embargo, las máquinas que tiene son completamente obsoletas. Igual pasa en Changuillo, igual pasa en el Carmen, y en Chincha tenemos un problema en Nuevo Ayacucho, donde requieren aulas y ya esto está comunicado a la ministra a través suyo en la oportunidad y hasta la fecha, olvidados. Siguiente. Esto, por ejemplo, es una realidad de todos los colegios en la mayoría de Nica. Estos desmontes no son desmontes de basura. Son desmontes del terremoto del 2007 que el gobierno regional depositó en los colegios. Y a través de gestiones que realizamos con la municipalidad y el sector privado a través de la Cámara de Comercio de Ica, pudimos recoger todos estos desmontes en medio día. Los colegios aquí nomás, en la región Ica, están completamente olvidados. Ese es el problema de infraestructura. Esperamos que ahora que hemos hecho esfuerzos con la PRONID, a través de su alcalde del Instituto de Educación, Manuel Mesa, que tiene una obra esperada, no tiene cercos, se pueda ejecutar esta obra. Hablaron del COAR. El COAR en Ica, señor presidente, queda en Nazca. O sea, que aquel padre-familia tiene que gastar el doble, porque es ir a Ica y de Ica a Nazca. No hay un transporte directo. Primero eran 100 alumnos. La instalación estaba perfecta. Han pasado a 200 y han tenido que poner aulas prefabricadas en la cancha deportiva. Ahora están hacinados. Pero aquí nomás, en tres meses, en el 2018, van a ingresar 100 alumnos más. El proyecto de obras por impuestos se cayó dos a tres veces. Pero ¿por qué se cae? Porque el gobierno no hace nada para promover este estupendo mecanismo a través de la empresa privada. Que sí, que le van a devolver los impuestos, por supuesto. Pero el empresario tiene que meterse la mano al bolsillo y adelantar los mismos que de repente se lo devuelven al final de año o de aquí a dos años. Es un mecanismo importante, pero no se hace nada. ¿Por qué se fue Saavedra? Y ahora es el gurú, el gurú de la educación en el mundo. ¿Se fue por qué? ¿Saben por qué? Por falta de control. Por no controlar su gestión. Y es lo que está pasando, señora ministra, a través suyo, presidente. Porque aquellos que gastan en viáticos para supervisar las regiones, lo están haciendo los fines de semana. Se lo llevó el VIP, ¿no? A Saavedra. Yo también quisiera que pasara eso, pues, como el gobernador regional de Ica, que no sirve para nada porque dice que va a ser ministro, ojalá. No le deseo ese mal al gobierno. Pero si se lo pudieran llevar, sería bueno para Ica, ¿no? Yo lo que le diría a través suyo, presidente, a la ministra, es de que controle, y es lo que le está faltando en su gestión, es controlar la gestión y controlar a sus funcionarios.